Cada carrera, cada buena jugada que haga un pelotero de los gigantes del Cibao, suena esa trompetita. ¿Te imaginas? Porque esa trompetita convoca a los franco-macorizanos, los convoca. Claro, claro, te trae esa parte nostálgica de aquellos tiempos, de los movimientos volgarios, de los muertos, de los presos. Exactamente, esa trompetita. Miren, hermano, yo sé que hay mucha gente de esos años que la están recordando ahora mismo. Gracias, Machacho González, mucho lo que ha aportado a este pueblo. Mira, por ejemplo, lo que era el Hip Parade de Baby Radio 1070. El Hip Parade era, según los temas sonaban, iban ocupando lugares. La gente llamaba, le iban colocando los temas. Entonces, el tema que más sonaba era el tema que quedaba en primer lugar. Por ejemplo, el Hip Parade presenta la microrrevista semanal 1070. Eso fue el 29 de noviembre del año 1970. Ese fue el Hip Parade número 6 que ellos hicieron. Pero mira la seriedad de ese Hip Parade. Hoy daría yo la vida. Oye, qué tema. Oye, qué tema. Amor de temporada de Roberto Llanes. Nació Nazarena de Leo Fabio. Nosotros dos, de Junior. Esa yo no la conozco. Celos, de Rafael. Te regalo mis ojos, de Gabriela Ferri. Cómo me gustas. Las cuatro monedas. Can, con tus ojos del recuerdo, de Sandro. Prohibido. Pasar. El viento va. El che blanco. Ahí hay una canción a la de Fausto Rey. El mundo necesita amor. De Fausto Rey. Oye, eso fue Hip Parade. Esos eran los temas que eran seleccionados según la cantidad de llamadas y de peticiones de la gente. Así era como se colocaban los temas. Ahora es pura payola. Es decir, el que más suelta se va a colocar desde ahí. Perdón. Colaboraciones radiales. Ese era el Hip Parade. Que era la voluntad de la gente. Es decir, a ti te ponían a sonar un tema. Te entraba. Si la gente lo pedía, volvían y te lo ponían. La emisora lo servía, lo presentaba. Este es el tema que está sonando. Que Machacho se iba a Colombia, a Miami, a Venezuela, a traer esos discos recién grabados. Eso está en un panel que nosotros hicimos. Yo he hecho dos paneles con Machacho González. Y esa historia está ahí en mi canal de YouTube, Wilgoza. Esa es una historia riquísima, riquísima. Y ahí habla sobre el origen de la radio en San Francisco de Macoís y las grandes lubreras que han desfilado por ahí. Entonces, las grabaciones que están marcadas con X son exclusivas de esta emisora. Oye. 1070 Canal de Oro Dominicano. Esa que está marcada con X. Eran las exclusivas de la... Es decir, tenían carácter de exclusividad. Ellos la podían sonar. Ese es el Hip Parade. Yo llegué a trabajar en Hip Parade en Radio Ideal, en Moca. Con mi amigo Emanuel Miguelis. En una ocasión hicimos el Hip Parade de fin de año. Que todavía se hace el Hip Parade de fin de año. Sí. Este... Mira un especial de supermercado. Los especiales. Mira ahí. 1,79. 2,59. 2,49. 7,39. 10,99. Míres. Una boca importada. 10,99. Mira allí. 65 centavos. Wow. 17 centavos. 17 centavos. Esos eran los especiales del... Del 72 también. Sí, del 72. En el periódico Caribe salió esa publicación. De la segunda edición. Señores, esto es el TBT de las cosas como son. Ahí vemos del 96 una investigación de mercado. Eso es invitando a... Cuando se inició aquí, los estudios de mercado. En el 96 que comenzaron a... Comenzó el mercadeo, usar sus técnicas. Y estaban invitando a los profesionales a ese taller. Mira el costo. 950 pesos. Con expositores de España. Y de aquí de República Dominicana. Vemos por ejemplo... Mira este comercial de... Exactamente. Mira. Mira que es antiético. Pero era normal en la época. Los vuelos de American Airlines 224. Mientras que el de Dominicana de aviación, tú solo pagas 197 pesos. Para llegar a Nueva York. Una diferencia con la cual puedes disfrutar más. Y ahí te daban los detalles de todas las cosas que tú podías. Ahora, eso te cabe demanda. Si tú lo haces así. Porque eso es de competencia desleal. Pero que en aquellos tiempos eso pasaba inadvertido. Mira este televisor. No, ruédala esa. Esa no. Ok. Mira ese televisor. Ese tú cambiabas los canales por ese botón. Pero ya este era moderno. Hay otros que son más viejos todavía. Que vamos a localizarlos si Dios quiere. Porque había uno que tú tenías que prenderlo como a la... Por ejemplo, a las 11 de la mañana. Para que te calentara. Y te tiraba una raya en el centro. Y ahí esa raya comenzaba a abrir. Hasta que llenaba la pantalla completa. Y entonces ahí sí era que tú veías la lucha libre internacional. Que nos presentó hace un momentito. Y que la vamos a presentar más tardecito. Este es nuestro control máster. Sé ese pero porque quería ver la lucha libre. Mira por ejemplo donde yo aprendí. Esos son los muñequitos. Unos muñequitos del príncipe pirata. Un muñequito muy entretenido. A blanco y negro de aquellos tiempos. Sigue por favor con la siguiente imagen. Donde está la maquinilla. Así mira. Ahí eso era pura adrenalina. Ahí aprendí yo a escribir a máquina. En el Instituto Comercial Duarte. Oye a ser mi hermano. Mire, usted no podía sentar. Lo debe ser cuando los mecanógrafos fueran mecanógrafos. Yo era el segundo. De ese team. Me superaba a Isaac. Joven muy valioso de San Francisco. Es contador. O abogado. No recuerdo bien. Pero ese muchacho tenía una agilidad. Mi hermano. Mire. Esas teclas. Que eso era increíble. Increíble. Este. Vamos a ver la siguiente. Los billetes de la Lotería Nacional. Ahí ya serán los billetes. La serie de 19. Dos diez. Y entonces tenía serie. De la. Una serie. Una numeración que tenía. Que tiene por ahí. Que diferencia uno del otro. Para las coletillas. Síguela. Vámonos con la siguiente. Mire. Mire mi hermano. Ahí majábamos nosotros mucho café. Se nos hacían callos en la mano. Mire la mano de. Y mira la organización de su hogar. Su sillita ahí. Su pilón. Su cobilla. Sí. Porque usted tenía gases olímpicos. Cuando ya terminaba. Y usted majaba el café. Lo descascaraba ahí. Y también se usaba. Para. Aparte de descascararlo. Para. Después de tostado. Majarlo. Ese proceso. Y es que lo vamos a traer nosotros. Aquí un día de esto. Este. Ahí seguimos. Mire mi hermano. Mire lo que es un fogón de leña. Eso es lo que da un buen cocinado. Eso es lo que da un buen cocinado. Eso. Mire. Mire esa mazorca de maíz. Mire esa mazorca de maíz. Mira el anaf. Mira el anaf. Con su cigarrillo ahí. La cajetilla. Sí. Vamos a ver el siguiente. Para que tú veas. Mira ahí cargando agua. Eso sí me trajo. Sí. Sí. Yo llegué a pasar por eso. Yo llegué a pasar por eso hermano. Yo tenía. Yo iba a la escuela. Tenía que salir para la escuela a las siete y media. Porque me quedaba cerca. Y antes de esa hora yo tenía que llenar tres tinajas. Con galones. Subiendo cuatro galones. Por un camino. Que lo hicieron nuestros propios pies en ese camino. Porque no era que te abrían un camino antes. Y no. Tú comenzabas a buscar la parte del lindero. Más cómodo. Y por ahí se trillaba el camino. Como les decían. Ahí están esas mujeres. Y mírala cómo viene. Muerto de risa. Mírala. Sí. Y el equilibrio. Era un equilibrista. ¿Qué pasa? La siguiente. Ajá. Mira. Ahí están construyendo una carretera. Y mira los burros. Los animales. Como están cargando. Que cargaban los animales. De esas gravas. Para tirarles. Era ahí que eran transportadas. Seguimos. Ajá. Mira ese burro. Mira. Mira. De esos tuve yo burro. Yo tuve un burro. Tuve un caballo también. Pequeño. Me regaló mi difunto abuelo. Que Dios en la gloria lo tenga. Antonio García. Y es. El aperitivo más exquisito. De la bolita del mundo. Que no he comido ese aperitivo. No puede hablarme a mí. De que es de que sabe de degustación. No de bocadillo. No. Ese cafecito. En esa cántara. Así mismo. De victoria. Óyeme. Un sabor especial. Te daba ahí. Pero vea. Que hay usted mojado ese pancito. El que no ha comido eso. No sabe de aperitivo. No sabe de aperitivo. Ahí apilaban el agua. Ya es un poquito más moderno. Los guandules. Así era que se vendían las latas de guandules. Se desgranaba y se vendían por lata. Si esa era la medida que se usaba. No había. Ahí está el compás. Ese era para hacer un círculo en el papel. Un tío mío le clavó un compás. A un compañero de estudio. Y por poco. Y lo lincha. Sí. Mira. Eso era un chuflaje. Ah. Que tú. Tú no comés. Ah. Pero tú. Tú no sabes lo que es el baño de la bujena. Yo traía su premio. Eso era un dulcito. Que traía un premio dentro. El golfio. El golfio. Y mira esos dos centavos ahí de la devuelta. Ja, 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 ja. Sí. Eso es las cosas como son el tirapiedra. Señores. Quiero agradecer esta colaboración que me presta. Nuestro productor. Como lo es el maestro José Antonio Guzmán. Cariñosamente Kiko. Que es el productor de nuestro espacio. De nuestros espacios. El hombre que siempre, siempre me ha dado la mano. Yo no tengo con qué pagarle a Kiko. Honestamente. Mira. Mire mi hermano. Mire mi hermano. Eso es jugar. eso no es que una tableta eso es jugar eso es jugar mira, eso es jugar si, 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 esas eran competencias que se hacían, y la guata jejeje quien no jugó guata patineta oígase mi hermano, hay muchas cajas de dientes que tuvieron que reponerse por ese artefacto si, hey, maja de coquito almendra, maja de almendra y coquito eso era rico y la peineta, eso era para los afros con eso era que se peinaba, porque que entraba y que peine podía entrar una cabeza de un afro, nunca en la vida jejeje el gilet se le levantaba esa tapita y se le ponía la hoja de gilet y se volteaba para el afeitado, si, si, y no había la contaminación que hay ahora, porque eso se pelaba el barrio entero, con una hoja de gilet un aljibe para sacar el agua un tanque las cosas como son hey, mira eso se llamaba, diache, como era que se llamaba eso en los campos no recuerdo donde ponía las losas no, eso verá otra cosa la lámpara de la humeadora si señor la de la sala es la del tubo la otra era para la cocina hey, jajaja pero ven acá ustedes no son de campo yo se de esto mi hermano hey el lugar más romano